Ahora en Misión 360, un recorrido por la historia de la misión, los acontecimientos históricos del siglo XX, el impacto en la iglesia dentista, los retos de la ventana 1040, el desafío de crecer en las grandes ciudades del mundo, todo esto y más ahora en Misión 360. Hola querido amigo y querida mía que nos acompañas a través de la TV Nuevo Tiempo en Sudamérica. Bienvenido a Misión 360. Qué bueno tenerte una vez más con nosotros para ver y aprender más sobre Misión. Ya sabes que puedes conectarte con nosotros a través de Internet, accediendo a nuestro sitio web y el Facebook. Nuestro equipo prepara un contenido muy especial para ti a cada semana. Entra en contacto con nosotros. Hoy es la última parte de la serie especial Misión y Movimiento sobre la trayectoria de las misiones mundiales. Hasta ahora hemos visto los primeros movimientos adventistas en Norteamérica y Europa, la historia de los pioneros como William Spicer, Anderson y Richard y el efecto de la tecnología como una herramienta misionera. Y el siglo XX trajo muchos eventos que afectaron tanto la historia del mundo como de la iglesia. Todos esos hechos llevaron a los adventistas a crecer para más de 19 millones de miembros. Mira conmigo esta historia. Entre los 50 y los 90 estuvieron varios eventos mundiales monumentales. No es usted. La mayoría de ustedes probablemente nacieron durante esta época auspiciosa llamada a segunda mitad del siglo XX. Usted vivió algunos altibajos. También la tierra. También la iglesia. Tal vez recuerde cuando los conquistadores se convirtieron en un ministerio de la iglesia mundialmente reconocido. El mismo año en que comenzó la guerra de Corea 1950. Y justo un año después, Shiremon Hillari y Stenstein Norberg alcanzaron la cumbre del Monte Everett. Maravillosas hazañas de resistencia humana para Nueva Zelanda y Nepal. Y el mismo año, Estados Unidos lanzó la televisión a color. El 55 comenzó la guerra de Vietnam y un año después, 1956, la primera iglesia adventista se estableció en Chipre. Luego el doctor Roy Scarmel abrió un hospital en Menhashi. Escrito está fue el primer programa cristiano de televisión emitido en colores. Y la asociación general votó un programa de entrenamiento misionero intercultural de seis semanas. Se convirtiera en el Instituto de las Misiones Mundiales. Mientras los rusos estaban ocupados lanzando el Spunnik, 1957, Malta tuvo sus primeros colportores. Luego, 1959, el gobierno maltesa autorizó una campaña anual de rentas de libros por tres meses. Cuando Hawa y Alaska se unieron a Estados Unidos y Castro tomó Cuba, se abrió un centro evangelístico adventista en Beirut. Se ha hecho de todo allí, desde estudios bíblicos por correspondencia hasta una clínica de terapia física. ¿Recuerdan el hospital de Menhashi en Libia? El mismo año que Harlan Sherberg se convirtiera en el primer americano en el espacio en 1960, 17 trabajadores del hospital organizaron una iglesia. El siguiente año se levantó el mulo de Berlín. Más tarde, el hospital de Menhashi fue nacionalizado. Casi todos los adventistas se marcharon de Libia. El pastor Jove Croft comenzó un programa radial en 1965, donde cada episodio comenzaba con un hecho sorprendente. Creativamente lo llamó hechos sorprendentes, y las pequeñas cápsulas eran seguidas por una sencilla lección bíblica. En los 60 se levantaron las restricciones religiosas en Kapsaptan, tal vez Kazajstán, al igual que el resto del mundo estaba comenzando a perder interés en la religión en general. Como sea, los adventistas formaron nuevas congregaciones, construyeron templos y adoraron en público. Cuando los astronautas del Apolo 11 caminaban en la luna, 1969, se realizó el Congreso Mundial de Jóvenes Adventistas en Zúrich, Suiza. El mismo año, John Friedman fundó vuelos Maranata con un esfuerzo para organizar viajes misioneros más cortos para los laicos. Veinte años después, se fusionó el Voluntarios Internacionales, y se convirtieron en Voluntarios Maranata Internacionales. En 1971, el artista Jasper Jones sería reconocido por comenzar el arte postmoderno. Los sistemas de salud adventistas irrumpieron dos años más tarde, convirtiéndose en uno de los mayores sistemas de hospitales en los Estados Unidos. En 1979, a pesar de no tener facultad ni campos propios, el Seminario Adventista Latinoamericano de Teología fue establecido en Brasil, ofreciendo grados a toda Sudamérica. Mark y Audi Scalzi y sus dos hijos se convirtieron en la primera familia misionera en trabajar con la recientemente creada Misioneros Adventistas Sin Fronteras. Ellos plantaron una iglesia en las Filipinas. Escrito está, hizo historia con la campaña evangelística satelital más masiva de todos los tiempos. Se estima que el NET 95, 96 y 98 ganaron entre 25 y 30 mil nuevos conversos. Hace menos de 20 años, se estableció la primera iglesia adventista en Mongolia. Antes, un país cerrado. Y a pesar de la baja reciente, 1999, la matrícula mundial de los colegios adventistas superó el millón de estudiantes. Desde los 50 hasta el cambio de milenio, la iglesia adventista global dijo, Sí, dijimos sí, sí a las ideas audaces, sí a la innovación, sí a los ministerios apasionados que hicieron crecer la nueva iglesia por todo el planeta. No hablamos de crecimiento de miles, 10 miles a cientos de miles. Somos una iglesia de millones, 232 países, con 78,810 iglesias, 18,479,257 miembros. Somos como las arenas del desierto, las estrellas del cielo nocturno. Somos un océano. Así que, ¿dónde está usted? A medida que la presencia de los adventistas en el mundo crece, surge otro problema que sigue hasta hoy en día. Una región en la que 3.4 billones de personas viven ahí, pero solo el 1% conoce a Jesús. La ventana 1040. ¿Cómo compartir el amor de Jesús con toda esa gente? Esta parte final de la serie es también un llamado para ti y para mí. ¿Qué podemos tú y yo hacer para que la misión crezca? ¿Cómo podemos aplicar las verdades eternas en nuestro contexto actual? Las ciudades más grandes del mundo tienen más de un millón de habitantes. Casi la mitad de esas ciudades están en la ventana 1040. El 70% de la humanidad vive en el rectángulo entre los 10 y los 40 grados de latitud. De los 3.400 millones de personas en la ventana 1040, el 1% conoce a Jesús. Menos de la milésima parte de 1% son adventistas. En la región del Medio Oriente y Norte de África, esto es adventista por cada 75.000 personas. Hay un país que fue evangelizado al principio del siglo XVI. Los católicos portugueses convirtieron un gran número de indígenas. Pero luego los nativos se cansaron del creciente poder de Portugal. De su intolerancia por otras creencias y por sus vínculos con el tráfico de esclavos. Hoy apenas el 1% de la población de este país son cristianos, haciéndolo uno de los países menos evangelizados del planeta. Algunos sugieran que el consumismo y el individualismo son los culpables. Otros afirman que la visión postmoderna de la misión de la nación no encaja con el cristianismo. El postmodernismo dice que la verdad es relativa. Un cristiano que declara un dios, una verdad y un camino al cielo es visto como un loco aquí. ¿Les suena familiar la descripción? Las estadísticas aplican para Japón. Pero la explicación también es cierta para numerosos países como Turquía, Holanda, Suecia. Y la ventana 1040 no es el único lugar con desoladoras estadísticas. Hay otro país donde solo un 7,5% de adultos asiste a la iglesia. En los pasados 20 años, la clausura de iglesias ha aumentado a 6 por semana. Inglaterra ha sido llamado el país más impío de toda Europa. En los Estados Unidos, el número de personas que se autodefine como cristiano ha caído 1% anual en los últimos 8 años. Mientras casi el 70% se dice cristiano, solo el 37% dice que asiste a la iglesia. En tanto, las religiones no cristianas van en aumento. Adicionalmente, desde 1990 a la fecha, el número de norteamericanos que se dicen ateos, agnóstico o no religioso, aumentó de 8% a casi un cuarto de la nación. En la iglesia del primer siglo, el apóstol Pablo fue un misionero para los gentiles. Un mapa de sus viajes prueba que aunque sin duda fue muy lento, Pablo cubrió un gran territorio por el Mediterráneo. Mientras Italia y Grecia mantuvieron un legado cristiano, la obra de Pablo se centró geográficamente solo un poco más del este. 100 años atrás, el 20% de la población de Turquía era cristiana. Hoy, el 20% de los cristianos en Turquía se han reducido a dos décimo del 1%. Pablo tenía la desventaja de viajar solo en barco o a pie. Nosotros no tenemos tal excusa. A fines del año 2013, había solo 109 miembros registrados en dos iglesias adventistas de Turquía. La población de Turquía es de aproximadamente 70 millones. Incluso en países como somos los más fuertes, donde nos jactamos de que una de cada 10 personas de ese país es adventista. No es un éxito. Eso significa que el 90% de la gente de este país no ha sido alcanzada por el mensaje de los tres ángeles. Quizás sea el tiempo de examinar ese desafío desde un nuevo ángulo. Usted, el cuerpo viviente de la iglesia adventista del séptimo día, tiene una rica herencia en su ADN. Usted se ha adoptado. Se ha ajustado. Usted ha llevado adelante la misión. Pero nuestro mundo está cambiando. La mayor parte de la población se ha mudado a las áreas rurales en las áreas urbanas. Esto ha creado megaciudades con millones de habitantes. Eso ha cambiado el ADN de cómo cumplimos nuestra misión. Nuestros métodos tradicionales para alcanzar a las masas perdieron eficacia. Es tiempo de adaptarnos como hicieron nuestros pioneros. No estamos llamados a cambiar nuestro mensaje, sino nuestro método. Irónicamente, el nuevo ángulo que necesitamos puede ser una antigua verdad. No se trata de países. Se trata de personas. El evangelismo puede ser el subproducto natural de una relación de efecto entre dos personas. Y misioneros auténticas. De persona a persona puede ocurrir donde sea. No importa si tiene que ir a la ventana 1040 o a la puerta de casa de sus padres. Incluso la gente de negocios y los publicistas saben en forma de publicidad. La verdad más efectiva es de boca en boca. La gente escucha a aquellos con quienes tienen una relación. Así que debemos relacionarnos con aquellos fuera de nuestro entorno y creencias. Ya sea que tengan fe o no. O nuestros propios hijos. Nosotros en la iglesia debemos aplicar esa antigua verdad de una nueva forma. Cada una de las divisiones mundiales han elaborado agresivas estrategias. Agresivas estrategias. Estrategias tales como centro de esperanza, centro de influencia, iniciativa de salud y grupos pequeños. Con la ayuda de Dios podemos y alcanzaremos a las masas en esas grandes urbes. Hoy las historias de misión son acerca de la historia de la iglesia. Después de la pausa tenemos más. Son solo dos minutos. No te vayas. Ya regresamos. Y ya regresamos con más misión 360. Y es hora de conocer algunas iglesias alrededor del mundo a través de las fotos que nos envías por Facebook. Y ahora vamos a conocer la primera iglesia. La primera iglesia se encuentra en Espíritu Santo Brasil, iglesia de Córrego, Areia. Quien nos mandó fue Lara Ribeiro Moreiro. Muchas gracias por enviarnos las fotos para conocer cada vez más las iglesias alrededor del mundo. Y vamos ahora a la segunda iglesia que queda en Río Grande do Sul Brasil, iglesia de Cruzeiro, Gravataí. Muchas gracias por mandarnos la foto. Y podemos ver que es una iglesia también muy bonita. Y vemos a las personas afuera esperando para poder adorar a Dios. Vamos ahora a la tercera iglesia. La tercera iglesia se encuentra en Croacia. Se llama, tiene un nombre diferente, iglesia de Novakí Bistransky. Tomás, muchas gracias por enviarnos esta foto. Qué bueno conocer que ahí también hay personas que adoran a Dios. Y por último, la cuarta iglesia queda en Filipinas, Macatalak, iglesia de Macatalak. Podemos ver que alrededor hay muchos árboles, hay una floresta tal vez, pero ahí tenemos un lugar para adorar a Dios. Nosotros queremos conocerte, queremos conocer a la iglesia que tú frecuentas. Así que mándanos la foto de tu iglesia a facebook.com barra misión 360 nt. Y si te gustaría conocer una iglesia adventista, entra a iglesias.adventistas.org. Al acompañar la historia de la misión a lo largo de estos últimos programas, una cosa es clara. Cada vez más personas viven en las ciudades. Ese es el momento en la historia en el que vivimos hoy. Y el líder mundial de misión para los adventistas, Gary Krauss, nos conduce por las ciudades del mundo para entender los desafíos misioneros de hoy. Cuando muchos de nosotros pensamos en el campo misionero, todavía pensamos en pequeñas ciudades rurales. Las ciudades de hoy todavía son importantes, pero más grandes. Esos son nuestros campos misioneros. Las ciudades del mundo que crecen, donde viven millones y millones de personas, se están volviendo más y más y más grandes. Y es la gente que camina por estas calles, que vive en estos apartamentos, que trabaja en estas oficinas. Es la gente que vive en viviendas precarias, en chozas, en barrios bajos. Son el rico y el pobre que necesitan conocer a Jesucristo. Las crecientes áreas urbanas del mundo son nuestro mayor desafío misionero, pero también son nuestra mayor oportunidad misionera. La obra adventista comenzó en el Medio Oriente, precisamente en el Antiguo Egipto. Por allá, por 1870, algunas personas enviaron un poco de literatura. Hoy, más de 140 años después, la iglesia adventista en todo Medio Oriente es una minoría de minorías. De hecho, si usted pudiera imaginar una línea recta de personas extendiéndose desde el Cairo, Egipto, hasta Beirut, el Líbano, tendría 600 kilómetros. Y si hubiese un metro de separación entre las personas, usted podría recorrer toda la fila y solo encontraría tres o cuatro adventistas. A la luz de las tales cifras, nos preguntamos, ¿quién es suficiente para esto? Y la respuesta es, no nosotros, solo Él. Cuando el apóstol Pablo visitó Atenas hace dos mil años atrás, encontró un campo misionero. Era una ciudad llena de ídolos. Y cuando se juntó con los filósofos en el Areópago, cerca de la Acrópolis, Él combinó las buenas nuevas acerca de Jesucristo con la cultura en la cual ellos vivían. Estableció una relación importante. Les habló del altar al Dios no conocido. Y les mostró cómo apuntaba hacia el verdadero Dios. Hoy enfrentamos tremendos campos misioneros. Pensamos en el Medio Oriente. Pensamos en el creciente número de ciudades con una población de más de un millón de personas. Pensamos en la ventana, 1040. Pensamos en el aumento del secularismo y el postmodernismo. E incluso pensamos en el desafío de traspasar al espíritu misionero a nuestros niños. Y al enfrentar estos desafíos, sabemos que contamos con el poder del Espíritu Santo. Y también sabemos la importancia de seguir el ejemplo de Jesús mismo y del apóstol para encontrar formas de hacer que las buenas nuevas tengan significado y sean atractivas y comprensibles para personas de diferentes culturas y realidades. Cuando comenzó Misión Global en 1990, había unos 6 millones de miembros de la Iglesia Dentista del séptimo día. Hoy hay más de 18 millones y se han plantado miles de iglesias en remotos poblados del Amazonas, así como está en grandes ciudades como Nueva York. Hoy, alrededor del mundo, vemos que la plantación de iglesias es más rápida que nunca, pero aún quedan enormes desafíos. Estamos mirando hacia las vastas megaciudades alrededor del mundo. Más del 50% de la población mundial vive en las ciudades y aumentará rápidamente. Pensamos en la ventana, 1040, donde la mayoría de la gente todavía no ha oído el nombre de Jesús. Pensamos en el occidente secular y postmoderno que parece adquirir nuevas creencias. Cuando pensamos en el desafío, decimos, ¿quién es suficiente para estas cosas? Lo único que podemos hacer es comprometernos con una visión más fresca de la misión y con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos una vez más para hablar de misión de la Palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos sometemos a alguna situación difícil, un accidente y algunas personas perecen, la gran pregunta es ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos murieron? El deseo es que todos se salven. Y el tema de esta ocasión es la salvación para todos, no para algunos. Dios está interesado en la salvación de todos. Millones de cristianos reconocen que Jesús al final de su ministerio claramente presenta una misión única a todos sus discípulos. Y él dice en Mateo 28, 19, Id y haced discípulos a todas las naciones, no a algunos lugares, a todas las naciones. Una de las principales hipótesis de la orden dada por Jesús es que el Evangelio es universal y está disponible para todas las personas. No hay duda de que la salvación ofrecida por Cristo está destinada a todos sin ninguna excepción. La raza, las nacionalidades, las etnias, los estatus legales, la inteligencia, la riqueza o la pobreza y tantos otros elementos que a menudo crean barreras en nuestra sociedad no hará ninguna diferencia entre los ojos de Dios cuando se trata de la disponibilidad de la salvación. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, la salvación a disposición de todas las personas era un concepto radical. Las personas comprendían de que la salvación a los ojos del judaísmo, por ejemplo, eran extremamente limitadas. Ellos pensaban que la salvación se ofreció únicamente a ellos como personas específicas y especiales. Y todos los demás, ya que no fueron elegidos directamente por Dios, debían ser retirados y mantenidos a distancia. Ellos debían ser evitados. Este fue exactamente el contexto en el que Jesús vivió. Y es precisamente esta concepción que llevó al pueblo judío y a los demás pueblos a una separación. En sus mentes, por ejemplo, los judíos no podían entrar en contacto con algunas otras personas que no eran de su raza. Esto los tornaba impuros. Por lo tanto, para mantenerse limpios, tenían poco contacto con aquellas personas que eran consideradas gentiles. Entre los que nosotros podemos encontrar los samaritanos que practicaban una versión modificada del judaísmo. Y los cananeos que fueron expulsados de la tierra prometida cuando Israel volvió después de la cautividad egipcia. Ustedes conocen la historia que Jesús contó acerca de la parábola del buen samaritano. Aquel que era el enemigo de los judíos fue el que se detuvo para ayudar a aquel hombre que era un judío y que estaba allí herido en el camino. Otra historia conocida se trata de la mujer cananea que vino a Jesús pidiendo un milagro para su hija. A primera vista, Jesús parece haber sido muy duro con la mujer. De una manera directa, a su petición, Jesús le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas a Israel. Y entonces la pregunta surgió, ¿será que en estas palabras Jesús dijo que la salvación estaba destinada exclusivamente a los judíos? A pesar de la aparente negación, la mujer no se rinde, implora ayuda a Jesús. Y Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ese siempre fue el deseo de Cristo. Desde el principio de la conversación, Él quería curarla. Jesús enseñó a sus discípulos acerca de las diferencias entre la pureza real y la impureza figurativa. A través del episodio con aquella mujer, Jesús quería continuar con la lección a sus discípulos que Dios nunca hace acepción de personas. A través de sus palabras y acciones, Jesús extendió claramente la salvación a todas las personas, a pesar de su origen o aceptación social. A pesar de que las palabras y las acciones de Jesucristo acudieron a los que vivían en su día, todo lo que dijo e hizo había sido predicho por la profecía del Antiguo Testamento. Hablando a través del profeta Isaías, Dios dice, Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Entonces termina, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no para algunos, sino para todos los pueblos. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que Jesús puso en práctica el deseo de Dios para ofrecer la salvación a todos los pueblos, a todas las naciones. Cristo extendió el concepto de salvación para toda la humanidad. Por supuesto que Dios no obliga a nadie a aceptar su plan de salvación, pero todavía está esperando pacientemente a cada persona a decidir aceptar su amor y propósitos. Oh queridos amigos, entonces ¿cuál es nuestro desafío hoy? Realmente es entender cómo podemos mantener la misma actitud de Dios al ofrecer la salvación a todas las personas. Es con amor y esto solo será realidad cuando lo entendamos, no solo aquí en la cabeza, sino también aquí en el corazón. Y nos llevará Él entonces a vivir de tal manera que busquemos cualquier oportunidad para compartir con otros nuestra experiencia con Dios. Acepta el desafío, vive la misión y recuerda siempre, una vez misionero, siempre misionero. Que Dios te bendiga. Qué bueno es saber que Jesús vino para salvar a todas las personas, no importa su nacionalidad, lengua o color. Gracias Pastor Edison por el mensaje. Y lamentablemente el programa de hoy llegó a su fin. Pero recuerda que puedes permanecer conectado con nosotros cuando y donde lo desees a través de internet. Fue un placer estar con ustedes hoy. Dios te bendiga. Un grande abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!